Por favor, Vanessa, tú eres una mujer clara, no entiendo nada, explícanos. ¿Cómo no vas a entender, pues, amigas? Ahí está, tú has leído todo perfecto. No temiabas tampoco. Amiga, te hago... ¿Por qué observas así a Vanessa? ¿Qué tiene? ¿Estás escaneándola? ¿Qué has visto que yo no veo? ¿Qué pasa? Es que estas cosas me pasan solo a mí y no tengo bola negra. Pero siento una onda así, una energía, siento unas olitas que dicen... ¿Qué sabe qué sale? ¿Qué sale? Corazón, 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 corazón. Siento un brillo. ¿Qué está pasando, Vanessa? Mira, pero mírala, además se quiebra. A los ojitos, no, mírala, mírala. Como filtro de Instagram. Hay una lluvia ahí, me lo voy a preguntar directo. ¿Estás enamorado o no, amiga? Tum, 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 tum. Estoy feliz, hermana. ¿Cómo ven ustedes que me conocen? ¿Cómo ven? Enamorada. Yo la veo, mira, hermosa, regia, feliz, fresca. Pero escúchame un ratito. Todo el mundo nos dice, estoy feliz. Pero esa no es una respuesta. Mira primero la portada. A ver, Majarru, ¿qué hay que ver esto con tu feliz? A ver, a ver. ¿Vanessa? 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 Nueva foto de la actriz junto a Juan Sheppu. ¡Oh, Dios! Pásenla, pues pásenla. Me brillan los ojos, ahí también dicen. Juan Sheppu sobre relación con Vanessa Terquez. ¿Qué dicen? Es una maravillosa experiencia. ¡Continue! Vanessa Terquez y Juan Sheppu, imágenes, probarían que mantienen un romance. ¡Continue, continue! Juan Sheppu sobre Vanessa Terquez está en curso el conocernos. Está clarísimo. Los maduritos estamos de moda. Un caballero. Pero los guapos, a tú no. ¿Qué me da cola? ¿Qué se mete? Por favor, Vanessa, tú eres una mujer clara. No entiendo nada. Explícanos. ¿Cómo no vas a entender, pues, amiga? Si ahí está, tú has leído todo perfecto. No temiabas tampoco. Amiga, te hago langosta a veces, hermana, es verdad. Pero para dejarla clara, ¿tienes una relación sentimental con el señor Sheppu? Acaba de decir que está en curso algo. Algo. ¿Sientes que ya lo estás conociendo mejor y te está trayendo más? Maju. ¡Ah! La pregunta sería, ¿en qué momento del curso va? Es lo que quiero saber. Porque todo el curso... En el momento en el que estamos muy contentos. ¿Ya? ¿Eso quiere decir que lo que se ve no se pregunta, muñeca? Muy bien, mi amor. Eso es. Entonces, doctor Tomás, cuando una mujer esposa y se le venta... Yo te voy a decir toda la verdad, ¿ya? ¿Qué significa? A ver, a ver, ya. ¿Qué vas a decir ahora? Conozco demasiado a Vanessa Ter. ¿Tanto? Demasiado, sí, de verdad. Díselo, Tomás. Es mi amiga. Vanessa está probando, tanteando, calculando, midiendo, escaneando. Porque ella se merece lo mejor del mundo. Así es. O sea, ¿pero qué pasa entre ella y él? Están en curso de conocerse. Se salen, se hablan, se miran. ¿Psicólogo adivino este? No, 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 no. Psicólogo, por favor, señor. Me los tancan recutecos. Hay un detalle, Tomás, que me gustaría. Él es un hombre, es un político reputado, formal, de saco y corbata. Es un hombre de estampa conmigo. ¿Tú crees que esos estilos de vida... Porque Vanessa es muy alegre, muy divertida. Intensa, profunda. Claro, y él es un hombre más de constitución, de política nacional. ¿Hacen match o no hacen match? Esperen, un ratito, un ratito, un ratito, porque Tula acabas de gritar algo. Ese chisme está serio. Quiero saber qué hablan. Los hombres, mira, los hombres, las dos saco y corbata. Una mujer como Vanessa. O como tú dijiste, Tula. O como tú, Tula. Les damos vida, señores. Pueden ser muy serios, muy puestos, muy ejecutivos, pero necesitan una mujer con energía, una mujer capaz de hacerlos felices. Así que, Vanessa, en ese momento se encuentra con el señor Cheput, cosa que me parece maravillosa, amiga. ¿En qué estábamos, Tomás? Perdóname. Perdóname, Tula, por favor. Déjame, pues. Los desacos estamos de moda. Vamos, ¿qué pasaba ahí? Los guapos, los guapos. Un hombre de la política como Juan Cheput, 61 años. 61 años, mira. Yo le tendría que decirle, señor, a él. Escúchame, hay ventajas y desventajas. La ventaja es que va a escuchar mejor. Segunda ventaja es protector. Tercera ventaja tiende a cuidar mejor. Cuarta ventaja es que puede contener mejor las intensidades. Quinta ventaja es un hombre estable, solvencia económica, proyección hacia el futuro y, además, inteligente. Puede aplacar o calmar o equilibrar. Resolver tortudas. Desventajas. Desventajas, Tomás. No va a bailar tanto como ella quiere. ¿No va a qué? Se va a cansar, se va a cansar. No, pero está el pitufí que está el pitufí. Desventajas. En algún momento la intensidad de mi querida Vane lo puede abrumar. No me digas. Otra desventaja. Estamos suponiendo. Otra, otra, otra. Le presto mi pastilla y las reglas. Estos hombres son muy estacionarios, muy, muy, muy pasivos. Y eso puede ser... Rutinarios. Sí, le puede ocasionar a Vanece algo como... Ya pues, amor, muévete. Ahora, Vanece, eso te está pasando lo que menciona. Te acaban de empezar. Te acaban de empezar, todavía no. Además, total, que ella lo diga. No estoy de acuerdo en lo que él dice, la verdad. Tomás Angulo es muy certero en muchas cosas, pero no en todas. Es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está pasando? No, pues, él está hablando futuro. Al futuro uno no lo puede predecir. Exacto. Hay que llamar a nuestro amigo el brasilero, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Nuestro amigo el brasilero, el que dice el posturo. Arreinaldo Sánchez. ¡A de hueves! Hija, pero ¿cuál es tu presente para... Mi presente está lleno de felicidad. Hermoso. De cariño, de amor, de conocimiento, de aprendizaje. Esos ojos. Sí. De brillo. Está seguro. Mejor momento de... ¡A de hueves! ¡A de hueves!